Soñar 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 Y lo he de lograr No importa el esfuerzo No importa el lugar Saldré a combatir Y mi lema será Defender la virtud Aunque deba el infierno a ti son Porque sé Que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá mi alma en paz Al llegar El instante final Y será Este mundo mejor Porque yo Sin rendirme jamás Busqué En mi sueño imposible Poder Poder Que lleva el infierno a ti son Porque sé Que si logro ser fiel A tan noble ideal Dormirá Poder Poder Una estrella Poder 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 Poder